al grupo Lombarda de Granada en la canción San Serenín. San Serenín en los zapateros, hacen los zapateros así, 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 así. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los escribientes, hacen los escribientes así, 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 así. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los panaderos así, 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 así. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los carpinteros, hacen los carpinteros así, 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 así. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los violinistas, hacen los violinistas así, 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 así. Música Música San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las planchadoras, hacen las planchadoras así, 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 así. Música San Serenín de la buena, buena vida, hacen las planchadoras así, 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 así. Música 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 Después de esta actuación de San Serenín, el grupo Lombardo de Granada va a ofrecer a continuación la canción que lleva por título Comparsa de Carnaval. Es una canción de Pasacalles que se cantaba en la fiesta de Carnaval en la zona de Murtas y Albondón, donde hay buen vino. Oigan pues, Comparsa de Carnaval por el grupo Lombarda de Granada. Música Venimos las mascaritas deseando de llegar para ver a las mozitas, para ver a las mozitas, para ver a las mozitas. Música Música Aplausos Música 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 Música